Nuevos estilos básicos de la moda que ampliarán tus opciones, te ayudarán a verte más espectacular y por ende cuidarán de tu presupuesto en el 2021. Hoy te muestro algunas piezas claves que simplemente no te pueden faltar porque hasta la ropa básica va evolucionando y quizás es hora de reemplazar algunas piezas con estilos un poquito más actualizados. Además te muestro cómo se están usando algunos estilos que probablemente tienes en tu closet porque son estilos muy clásicos, pero te vas a sorprender, te vas a sorprender. No sé si te va a gustar, pero se están usando de una manera muy diferente. Los leggings, nada más básico que un legging, ¿verdad? Pero empiezo por este estilo que se llaman flared leggings. Sí, son yoga pants, pero en el 2021 así le dicen a este estilo de pantalón. Es una opción al legging tradicional. Los holter tops o los tank tops, sobre todo en un color nude como este. De momento me veo un poco desnuda, ¿verdad? Pero lo chévere es que combina con absolutamente todo. Y es un nuevo básico que podemos utilizar debajo de muchísimos estilos de ropa. Al ser nude, deja que lo demás sea protagónico. Y este estilo tiene cutouts sobre los hombros, ¿viste? Me encanta porque es un fashion statement cuando lo usas solito. Este otro estilo es un tank top más clásico. Lo que pasa es que se están usando mucho los cutouts, así que este me gusta porque si te pones algo por encima parece un tank top tradicional. Te lo quitas y es otra cosa. Este pantalón es de Macy's y el tank top es de Zara. Otro básico importante son las carteras que sean versátiles, que puedas usar de distintas maneras. Esta tiene un color hueso y el detalle en el manguillo de eslabones está súper de moda. Lo bueno es que esto es ornamentación. Se lo puedes quitar, puedes usar la cartera tipo clutch, como también la puedes usar al hombro. Sí, porque eso de tener un montón de carteras en el closet es un problema después para organizarlo. Además que no estamos para eso, ¿verdad? Bueno, en cuanto al calzado, en estos tiempos impera la comodidad. Y por eso uno de los zapatos que se ha convertido en un clásico son estos estilos slide de Ego Shoes. Definitivamente los hoops y los eslabones nunca pasan de moda. Lo que sí va cambiando es el tamaño y el grosor. Los nuevos estilos son más chonky. Más adelante te voy a mostrar estos hoops de Forever Crystals que se pueden transformar de un estilo diario a uno elegante. Y las sortijas en layers se han convertido en otro clásico. O sea, usar varias sortijas en cada dedo. En cuanto a la joyería, estas opciones de Forever Crystals te dan el look de joyería fina sin gastarte una fortuna. Y los accesorios son esenciales. Como siempre digo, son el punto de exclamación de tu look. Todos estos estilos y los demás que te voy a mostrar los encontré en Zara, Forever Crystals, Macy's y Ego Shoes de Plaza de las Américas. Quienes colaboran conmigo para presentarte todas estas ideas. Que espero te estén gustando. Así que cuéntame. Y recuerda darle like y share a este video. El blazer. Definitivamente otro básico. Pero llega rediseñado para este año. Es un estilo más cuadrado. La silueta es más holgada. Fíjate que no es entallada. Pero sí tiene los hombros bien definidos. Para un look más moderno, doblaré las mangas. Así te vas a ver más juvenil. Además, si tiene un forro que te gusta, pues sí, lo doblas hacia afuera. Si no te gusta tanto o no va con el look ese día, lo puedes doblar hacia adentro. Fíjate lo fácil que es y se ve súper bien. Te da otro look. Y los blazers, tienes que pensar que ya no son solamente para el trabajo. Se ven bellos con pantalones casuales como estos, encima de vestidos y hasta con pantalones cortos. Y aquí vuelvo a usar la cartera Ivory, pero sin la ornamentación en eslabones para un look clásico. Me encantan los tacones. Lo admito, creo que te añaden elegancia al instante y hasta pueden cambiar tu proyección. Pero tengo que admitir que los zapatos planos son indispensables. Y también pueden lucir elegantes, con el plus de que son ultra cómodos. Los estilos de punta como estos de Ego te dan un look pulido y complementan muy bien outfits clásicos como este. Así que añádelos a tu listita de nuevos básicos para el trabajo o para cuando necesites un zapato chic y cómodo. Los pantalones holgados tipo palazo de pierna ancha, recta y fluida son mis favoritos. Estos negros ya caminan solos. Los tengo hace años, pero te voy a enseñar esta otra opción que también me encanta. Sé que son el favorito de muchas porque se pueden ver elegantes dependiendo de cómo los combines. Este rojo me encanta y creo que es un color que no deja de ser un básico. Lo puedes usar durante todo el año. Es de Zara y aquí te lo muestro con otro de los nuevos básicos que fueron los tank tops que te mostré al principio. Es un look casual y muy cómodo, pero con una blusa blanca. O sea, nada más clásico que esto. Fíjate que este año la silueta es holgada, relajada y esta blusa satinada ayuda a que sea más versátil porque la puedes usar para distintas ocasiones. La usas abierta, la usas amarrada, por dentro. O sea, cada forma de ponértela te da un look diferente. Cuando los combinas con zapatos planos y un tank top, tienes un look relajado pero chic. O lúcela por dentro con unos statement earrings, como estos en eslabones de Forever Crystals. Y con unos pumps en estampado de pitón, acabamos de transformar este outfit casual a uno elegante. Y es que el estampado de pitón, definitivamente un estilo de pump como este, ayuda a elevar el look. Incluyo este estampado porque se ha convertido en un básico. Ya sea estampado de pitón, de tigre, de cebra. O sea, por excelencia, el animal print se ha convertido en un complemento para muchísimos looks. Por eso estos pumps de ego ayudan a romper un poco con la monotonía de lo clásico. Porque lo básico no necesariamente tiene que ser clásico. Y tal vez lo básico para mí no es lo mismo que lo básico para ti. Pero es esa pieza de ropa o ese item que usas año tras año. Una blusa en estampado animal como esta de Zara puede ser otra alternativa. Es una silueta que también es holgada en una tela satinada dándole ese toque de lujo. Y ya mismo te muestro cómo luce con jeans y hasta cómo te la puedes poner para la noche. El tono de joyería que predomina en estos momentos seguramente te habrás dado cuenta que es el dorado. Como estos estilos de Forever Crystals. Pero más allá de la tonalidad que prefieras de metal, está la moda de los eslabones medianos y grandes. Que en realidad son estilos básicos que siempre podremos usar para elevar nuestros outfits. Y quién se hubiera imaginado que los joggers se convertirían en un básico para prácticamente cualquier ocasión. Claro, que la tela y los detalles hacen toda la diferencia. Este estilo de Macy's es en un rayón elegante y viene con un sash en la cintura que tiene estos detalles metálicos. Aquí tienes un look casual pero sofisticado. Y sigues estando cómoda con zapatos planos de punta. La cartera en este estilo aglobado que está súper de moda también pasa la prueba de versatilidad. Puedes usarla al hombro, para el diario o de mano estilo clutch. Es de ego. Los jeans siempre son un básico pero el nuevo básico que ha llegado para quedarse son los de pierna ancha y recta. Qué bueno, ¿verdad? Algunos son extra largos, es lo único. Esa parte del look, bueno, no sé. Pero creo que a veces son demasiado largos y hay que ponérselos con tacos o cogerle el ruedo. Pero por lo demás son cómodos y se ven muy chic. Otra pieza para la lista de básicos. Y con una blusa como esta, usas varias cadenas, varias hileras de cadenas o en layers y elevas el look. También deben estar en tu lista de nuevos básicos. Así que considera una cadena corta, otro estilo un poquito más largo. Los wide neck están súper de moda y pueden ser una excelente opción. Y usa la misma blusa abierta encima de un top sexy. Cambia los flats por los pumps y tienes un look de impacto para la noche. Una chaqueta de influencia militar, otro nuevo básico. Esta es de Macy's. Un estilo que te puede dar un look moderno cuando lo combinas con jeans o cuando la usas con pantalones más de vestir. Ahí tienes un look elegante pero edgy. Aquí usé un viejo truco para estilizar la figura. Vestir de un solo color y usar una chaqueta oscura encima. Usé el tank top nude y estos pantalones de talle alto. Dos nuevos básicos que como te dije son indispensables. Y entre tus básicos no todo tiene que ser en tonos neutrales. Incluye un pop de color para darle vida a tus outfits. Esta sandalia de Ego tipo slide tiene un tono naranja espectacular. Y además es súper cómodo. Alarga la pierna y es ideal para pantalones al tobillo como estos. Una t-shirt o camisilla con mangas de corte cuadrado. Otro nuevo básico para la lista. Y aquí un truquito para usarla por dentro. Por dentro de un pantalón que sea ajustado como este sin que se marque. Dóblala una o dos veces y métela por dentro. Así de sencillo. Las zapatillas color nude. Otro nuevo básico. Y si son planas de punta como esta. Vas a lograr un look casual, femenino y juvenil. Pero esta misma camiseta puede lucir elegante también. Con un pantalón de talle alto y pierna recta. Otro nuevo básico. Fíjate lo que te había comentado antes. El pop de color de los zapatos. Le da vida al outfit. Creo que las sandalias y los zapatos tipo slide son ideales para estilos cropeados como este. Pero este tipo de pantalón de talle alto también viene en estilos largos que se ven súper elegantes. Y son bien versátiles. Porque puedes combinarlos con blusas elegantes o muy casuales. Como este suéter verde manzana. Este tono me encanta. Los suéteres son otro básico pero vienen en estilos mucho más fashion que antes. Porque fíjate en la manga. Es tipo dolman. Te da un look un poco más elevado. Y es que ciertamente hemos estado en busca de la comodidad durante el último año y medio. Pero las que nos encanta la moda. Hemos buscado estos estilitos así. Básicos pero fashion. Y sí, los tenis siempre han sido parte de nuestro closet. Sobre todo si hacemos ejercicios. Pero ahora están entre nuestros básicos para vestir más que nunca. Claro, la diferencia está en que son estilos más fashion. Como estos blancos de Ego. Tienen su detalle en estampado de pitón plateado. Que es una variación, yo creo que bien chévere, ¿verdad? De ese tenis blanco que ha causado tanto furor en la moda. Y aquí otra idea para darle un pop de color a tus outfits pero con una cartera. Este estilo es de Michael Kors. Lo conseguí en Macy's. Y es bien práctico para salidas casuales donde solo necesitamos llevar lo mínimo. Los vestidos en knit. Sí, yo sé que intimidan. Pero pueden ser casi tan básicos como un tank top. Los puedes usar como parte de un outfit debajo de un blazer cuadrado y holgado como te mencioné al principio. Y listo. Este otro vestido en knit es línea A en un tono neutral muy versátil. Pero en esta ocasión el pop de color se lo pueden dar los aretes. Estos son de la colección Neon Lights de Forever Crystals. Y otra forma de darle variedad a tus nuevos básicos es combinarlos con texturas interesantes. Y por eso es que incluyo esta zapatilla en estampado de pitón. Fíjate como es un look moderno, pulido y actual. Pero con los tenis lo transformas en otra cosa, en algo cómodo y juvenil. Y ahora voy con algo que te mencioné al principio. Esto de usar estilos clásicos como los tenis de una forma diferente. ¿Qué te parece eso de usar tenis con vestidos elegantes? Los otros días fui al teatro y había una chica vestida así. Ella estaba súper cómoda, muy bonita, pero no sé. Definitivamente estaba más cómoda que yo que andaba en tacos. Pero este vestido tipo batita es otro básico que es muy versátil. Con unos tacones coloridos tienes un look casual. O con la blusa de estampado animal y los hoops de Forever Crystals puedes tener un look súper elegante. Aquí les puse un charm de perlas. Estos aretes son súper prácticos porque se pueden ver más de vestir añadiendole el charm. Se ven de show. Un buen guardarropa no se arma de la noche a la mañana. Así que no salgan corriendo ahora a buscar todas estas cosas. Y definitivamente tenemos que hacerlo inteligentemente. Requiere, número uno, hacer un inventario de lo que tienes en tu closet. Segundo, evaluar lo que funciona para tu estilo de vida. Y entonces vamos a hacer esas compras estratégicas. Bueno, espero que estas recomendaciones te ayuden y que algunas de estas piezas que te mencioné hoy te ayuden a completar tus looks fácilmente. Y sobre todo, que te ayuden a subirte lo lindo. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito para compartir conmigo aquí una vez más. Y sabes que te espero en la próxima. ¡Chao!